Bueno, es una asamblea enérgica, llena de tensiones. Me llamó la atención que aparece el tema de por qué la gente hace lo que hace si se supone que es en contra de una conciencia anterior. O sea, es posible desatender nuestros propios intereses. Y si me parece que es un problema fundamental, lo planteó Mirta y muchos aludieron con razón a la importancia de que tiene ese problema, porque quizá es el problema básico del ser político. Cuando actuamos, ¿qué creemos que hacemos en relación a lo que llamamos nuestros intereses? Me parece que hay un tipo de acción política que cree tener una absoluta claridad y transparencia en relación a lo que son sus intereses. Pero eso no creo que para ninguno de nosotros sea enteramente así si revisamos con atención lo que llamaríamos nuestros intereses, porque apenas queremos saber cuáles son si nos escapan. Y recurrimos a la técnica, que yo ya lo llamaría científica, hace años que no incluyo esa palabra, pero no importa, entiendenme lo que quiere decir. La exigencia de revisar mejor cuáles son nuestros intereses y poder explicar por qué ganaríamos así el derecho de decirle a otros que han votado en contra de sus intereses. Yo no creo tener fácil la detención de esa capacidad de alertar a los demás respecto a que votaron en contra suyo, porque me parecería que sería una facilidad que entonces me atorga a mí mismo, es decir, que todo lo que no se pareció a lo que yo hice respecto a lo que yo creo que son mis intereses, son intereses equivocados en relación a los propios intereses que yo sé que vosotros tienen. Este problema alimentó todo el debate de las izquierdas del siglo XIX y del siglo XX, y todo el debate del peronismo, y todo el debate actual. A mí me parece que una primera observación sobre eso es que para definir al político, a lo político o al tipo de político que queremos ser, hay que atravesar un conjunto y las naciones que acá aparecen siempre en forma indirecta, pero aparecen, porque es el asombro que tenemos de estar hablando y la inquietud que siempre nos embarga cuando estamos en una tarea política. Existe el político de cuño macizo, es el que tiene un conjunto de idea, que puede llamar ideologías o no, retóricas o programas o proyectos, y es el político que se lanza al intento de convencer a los demás con más decisión. Me parece que este es un tipo de político que existe en las épocas donde los movimientos sociales y populares tienen más fuerza, más energía. Cuando uno escuchaba hablar a un político muy convencido del Gobierno de Cristina, o a un militante de la Cámpara, existía ese sentimiento de que había tal seguridad en sí mismo, había un sí mismo tan asegurado que se podía proyectar hacia los demás esa convicción. Hoy, si escucho a Nacho, por ejemplo, que lo escuché hablando en el papel anterior del político está muy convencido, lo escucho indagando en su propia conciencia de múltiples planos, como la de todos nosotros. Son los que tenemos la capacidad, y eso lo llamamos libertad personal, de elegir de qué plano hablamos. Si hablamos con nuestras dudas, nos animamos a decir, bueno, reconozcamos que efectivamente hay claroscuros en nuestra conciencia, que no están tan transparentes para nosotros mismos, sino que tienen zonas que no conocemos, ni aún empleando técnicas y sabidurías que aparecieron en el siglo XX, pero también con lo griego, la tragedia que habló Jimmy, o el psicoanálisis que siempre sobrevuela nuestro lenguaje, en el sentido que hay cosas que no conocemos a nosotros mismos, pero que no son inconocibles, que con adecuadas y narraciones se pueden conocer a través del autoanálisis o del análisis hecho con otro. Bueno, diciendo eso, en la tradición de la conciencia, de nuestro lenguaje sobre la conciencia, hay un cambio que nos hacen de algún modo sujetos a esos cambios y a veces inadvertidamente los tomamos sin adecuarlos con más precisión. Cuando decimos operación política, hoy no hay nada que no esté regido a una operación política. Una operación política es una conciencia, ya dada, y es una conciencia que no cree en sí misma y que no cree en nada, pero que tiene formas de imputación y formas de creación de sujetos, o sea, que son formas coercitivas. Hoy no hay nada que no sea una operación política, o una operación periodística, o una operación financiera. El término es antiquísimo, está tomado de obra, de opus, y primero triunfa en la medicina. Hay muchos términos de la política, si no triunfa primero en la medicina, no triunfa después en la política ni en la finanza. Este tenía muchos siglos en la medicina, que se refería a la materialidad de la medicina, poder hacer una incisión en un cuerpo. Ahora es el modo en que la política ha perdido su sentido de la conciencia, ha perdido enteramente su sentido, digamos, y la operación hoy reúne actos médicos, ¿por qué no? Que son actos secretos en nuestro caso, iguales a actos financieros, iguales a actos jurídicos, e iguales a actos políticos. El juez de IESA es una única operación, que incluso tiene el rivete médico, ¿por qué no? El rivete corporal, es conocida su postura corporal. Su postura corporal, es incómodo decirlo, porque una vez yo lo vi que me llamaron una radio diciendo, usted desprecia a la persona. Quizás es cierto, quizás uno no se cuida de no despreciar a la persona. Y uno dice, pero es IESA, pero igual, no lo desprece. Bueno, aceptemos eso. Una operación es una cosa en Gries y otra cosa en Sincher. Gries y Sincher son la transferencia de la operación jurídica a la operación financiera y viceversa. Sin embargo, no son exactamente iguales, porque en uno predomina la conciencia de la operación financiera. Me estoy preguntando cómo es la conciencia de Sincher. Predomina la conciencia de la operación financiera por sobre todas las otras formas de vida, las otras formas de pensamiento o familiar, aunque quiera su nietito, porque el que no quiera su nietito no existe. Todos quiera su nietito. Es la mayor universalidad que conozco, hasta yo, que desdudo todo el día de mí mismo, quiera mis nietitos. Esto debe ser extensible a la retrohumanidad sin la menor duda. No, no, no. No es algo que me es tan fácil. Tiene que ser fácil para todos. Ahora, la conciencia de Pradegay. También es interesante, porque Pradegay me parece que no es exactamente igual al matrimonio dominante. Pradegay cree en lo que hace, tiene una conciencia de vida plana, univoca, y es una conciencia que respira la desviesa de la síntesis. Si lo escuchan al Pradegay, no habla mal de grieza. Hay una alianza muy grieza, porque grieza acaba de dictaminar bajo una conciencia que no es exactamente la de Singer, que quería más y más, porque la conciencia de Singer es la del tacaño de Goulier, es el águila, que no tiene satisfacción nunca. Por eso ni siquiera el ser de ultraderecha es no estar satisfecho nunca. Por eso, no importa ser de porque izquierda, tal vez se tiene una satisfacción al querer. Pero la ultraderecha jamás tiene satisfacción. El resultado como el que no sabe cuál es el punto final de su satisfacción. Por eso, Pradegay es un personaje muy plano, muy creíble. Axel. Axel es muy creíble para mí, es muy tono creíble para mí, pero porque se parece a nuestra conciencia. Por ejemplo, en el torneo tan difícil que tuvo que asumir con Pradegay, le fue difícil porque su conciencia es que también él quería negociar. Sólo que tiene en su conciencia algo que ya no es tan fácil de explicar. Una conciencia nacional igual o parecida, más vaga o más firme que la que tenemos nosotros, que tiene una conciencia nacional. Tiene una conciencia de joven universitario que mantiene proposiciones éticas, nunca fáciles de definirles, pero que no iba a entregar todo lo que Pradegay cree que hay que entregar porque no lo llama entregar. Lo llama lo correcto que hay que hacer para su formación, incluso de característico. En ese sentido, me parece que es superior a lo que hacía Axel, aunque también quería negociar porque no quería pagar todo, porque no corresponde pagar todo. Pradegay piensa desde el punto de vista del mercado, pero piensa con su conciencia plana desde el punto de vista del mercado. Axel pensaba desde el punto de vista múltiple. El Estado, el mercado, su militancia, su juventud, que es reciente, era un joven autonomista y después se convirtió en el joven de confianza de Cristina. Ese pasaje no es fácil. Y de ese pasaje quiero hablar ahora. Toda conciencia está en pasaje. El peronismo fue muy lucho y muy sabio, voy a decir esto, pero lo dijo de una manera muy ruda. Hay frases de las 20 verdades, una muy característica, que dice el peronista que comienza a creerse más de lo que es. Eso es difícil escribirlo. ¿Cuándo me creo más de lo que soy? Un poco vanidosos somos todos. Reprendernos a nosotros mismos no es fácil. Ya lo decía Platón, no puedo conmigo mismo. Platón le dice a Sócrates, me explica por favor qué quiere decir que no puede conciigo mismo. ¿Quién es usted que no puede con usted? Eso lo lo obligó, ya se dieron cuenta de la implicancia que tiene el no puedo conmigo mismo, no pude conmigo mismo. Traducción de la frase argentina se me saltó la cadena, me salió el indio. Bueno, el peronista que se cree más lo que es pasa a ser un hidrata o un traidor. Bueno, había alguien que definía ese pasaje. Y ese pasaje era un pasaje de ida y vuelta. Por eso la palabra traición es muy pesada. Yo recomiendo tenerla íntimamente como un recurso, pero no interra en público. Porque en realidad se expruta que no interra en público. Se está diciendo algo del mismo, se está trazando quizás su propio futuro. Yo creo lo peor negocio, lo digo así, lo peor que es el negocio. Pero no voy a decir la palabra que correspondería. Por eso es que la fuerza del implícito es superior a la condena explícita en general. Y quiero decir algo sobre ese pasaje. En la época de los militares eso emplearon mucho la conciencia quebrada. Es otra forma de la traición. Pero la conciencia quebrada tiene muchas explicaciones. La tortura, una primera explicación. Pero es una explicación difícil. La tortura, recuerdo mucho las cartas de Cusker, creo que es el más formidable documento que lo eleva Perón Cusker. Esa es la verdad. Y como Perón es alguien que tiene muy en cuenta el interlocutor, se deja elevar y saca lo mejor de sí. Es una gran correspondencia, una correspondencia formidable. ¿Cuál es el tema? En gran medida el tema es el que no cantó. Por supuesto hablan de todo. Es más mítica la correspondencia. Pero el que no cantó es una frase de Cusker. Es un tipo de conciencia que puede existir más antes que ahora. Porque los métodos sofisticados de tratamiento de la conciencia por parte de expertos en tortura, que son expertos formados en la escuela de alto nivel, de grado por grado, de gradación volante, de cumulaudo, de máster. Es decir, son médicos, son ingenieros, son personas electricistas, son personas que saben cómo funciona en el cuerpo humano. Y por lo tanto, aunque no saben cómo funciona la conciencia, llevan la relación cuerpo-conciencia a proporción de medievales. Entonces esos militares decían se quebró. Cusker decía tal, tan coso. Hay muchos personajes que ordinamos a la resistencia peronista, tuvo miles de personajes que no cantaron. Son héroes anónimos. Los que no cantaron están todos en el libro de Cusker. Si alguien hace la lista, son un montón. Cusker no lo dice de todos. Tal y tal, cayeron. Comunico al compañero de Amonte, que tiene una carta de Perón, que no sé quién es, pero no me acuerdo de ser presido. Un anónimo militar. El compañero de Amonte cayó, fue sometido a borrar las torturas. No cantó. Todo es cuento, pero se sabe el dramatismo del Coro. Bueno, en las organizaciones políticas insurgentes desarmadas. En los 70, se decía del mismo modo. Tal compañero se quebró. Se lo decía para atribuirlo al que se quebraba por la tortura o por lo que fuera. Pero efectivamente, cuando se empleaba esa expresión, se tenía una teoría de la conciencia errada. Yo creo que fue una parte de los fracasos de los 60 y los 70, que la teoría de la conciencia que había. Ni pudiera ser la decisión fácil de que el compañero que se cree más de lo que es, pase a ser otro. Eso es muy complejo para definirlo en una frasecita así. Le daba, se impugnaba al conductor, que era el que definía el compañero que se creía más de lo que es. Yo no creo que haya que ser de esa manera, si uno se plantea con esa palabra conductor. Por ejemplo, a mí no me gustó el baño de humildad, porque es una forma de definir la conciencia que simplifica mucho los planos que tiene la conciencia y quiénes deben ser los nuevos militantes que rescaten esto. Por eso estoy diciendo estas palabras. En ese sentido, se quebró. Muchas veces lo usamos con indiferencia y no podemos definir una conciencia. Si está acompañado, no es una herramienta, ni un pedazo de cemento, ni un ladrillo, ni algo que tenga tantas posibilidades de resistir en forma unívoca o maciza, como para que alguna vez también ande de un golpe y se quiebre. No lo que llamamos movimientos emancipatorios, o movimientos de liberación nacional, o nacional y popular, o lo que debemos hacer para reponer la historia argentina sobre una línea emancipatoria, es tener una especie de la conciencia que sean más amables que las que en general usamos cuando decimos tal o cual caidor, tal o cual se quebró, porque en realidad no tenemos derecho a decir eso. Tenemos otros derechos que comienzan por cierta capacidad de analizar nosotros mismos qué estamos dispuestos a hacer. Esa pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a creer y con quiénes estamos dispuestos a marchar? Esa pregunta, por suerte, de hablar con todas esas cosas, es que hay una respuesta bastante unánime en relación a que representamos algo que no sabemos bien cómo definir. Porque si lo supiéramos bien, si supiéramos bien que, por ejemplo, yo no me voy a afiliar por miles de razones, pero no viene en el caso. Es mi caso que no diga que respeto profundamente a los que se van a afiliar, porque tampoco digo que las cosas más importantes van a ocurrir no sé dónde, en qué lugar que no se definen. Entonces, tengo mi obligación a respetar a los que creen saber a dónde se va a definir, y no tengo el derecho a decir no, ahí no se va a definir. Lo que sí tengo derecho a preguntarnos por los nuevos nombres que tenemos que emplear. Por ejemplo... ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, me animaría a decir... Nuestro cánico. Soy militante del proyecto. Bueno, el proyecto adquirió características metafísicas. Cuando decimos proyecto y no necesitamos decir nada más respecto a qué consentirá el proyecto, ¿Eso es bueno y es malo? Es bueno porque nos ahorra tiempo. Si uno dice, ah, pero decime bien lo que es el proyecto. Bueno, es el modelo. Bueno, es lo mismo, modelo es lo mismo. Ahora, cuando aparecieron la plataforma de canción, o vengo, aunque es una canción de escrito, ¿no? Vengo bancando este proyecto, me parece bien. No me parece bien cuando es necesario desglosar, es necesario especificar. Yo concuerdo con lo que pidieron mucho acá, con lo que dijo Aurelio. Es decir, es preciso tener refutaciones específicas, conocimientos específicos, respecto a lo que es el macrismo, pero tampoco abandonaría la capacidad de encontrar la palabra talismán que alguna vez apareció en este grupo y que hoy se demora. Una palabra talismán no es una mentira. Tampoco es la verdad científica, es el lazo asociativo que hace que nuestra conciencia no sea el material quebrable, que hace que nuestra conciencia es algo que no sabemos cómo puede reaccionar ante la tortura. O sea, se engañaría al que diga y al que condene anticipadamente a quien está seguro que puede llegar a ser lo que él jamás haría, cantar. Eso no lo podemos saber, ¿no? Porque las fuerzas que gobiernan el mundo, y con esto quiero terminar, no están obedeciendo un plan. Yo coincido literalmente con lo que se ha dicho que hay un plan. Hay un conjunto de piezas que tienen como imágenes propios, que se van encajando unas a otras. Por ejemplo, el mundo jurídico se mueve con razones económicas. Eso no está en el capital, ni no está en Keynes, ni no está en Sampaio, ni está en ningún gran natalista jurídico del siglo XX. No está simplemente la economía de lo jurídico. Sin embargo, Keynesa representa exactamente eso. Representa el modo en que la economía precisa ese nudo jurídico. Zapadón tampoco en eso hace el tema. Justicia legítima tampoco. Justicia legítima tiene una mejor justicia. Yo lo que diría, justicia legítima es que tiene una justicia que analice cómo pedazos enteros de la vieja historia jurídica universal sirven para la acumulación capitalista. Y para la peor forma de la acumulación capitalista. Y a la inversa, cómo fórmulas financieras anteriores al dólar. El dólar futuro es muy antiguo. La idea de la moneda futura está en el siglo XIX. Después, el dólar futuro se complejizó tanto a las operaciones financieras que son formas del tiempo, son formas del espacio y formas del secreto. Ahora, las formas del secreto tienen que ver con el presente poder que tienen en todo el mundo los servicios de informaciones. Los servicios de informaciones no están solo en los estados. Por supuesto, la CIA es un estado paralelo. La CIA es un estado paralelo. Pero no me engaño si creo que las grandes empresas tienen servicios de informaciones. ¿Por qué no lo van a tener Google? Según los que tienen servicios de información. ¿Por qué no lo van a tener Tchini? ¿Por qué no lo van a tener Clarín? No solo lo tienen, sino que es un servicio de informaciones que tiene una parte más a la luz que en las sombras. La CIA quizás no es la mayor parte que está la sombra que la luz. Pero son complementarias. El juez del carpetazo. ¿Dónde tiene la carpeta? Esa carpeta no es una carpeta financiera, no es una carpeta política. La idea de carpeta es una idea de que todos estamos amenazados. Todas nuestras vidas están bajo caución. Todas nuestras vidas están en internet. Y aunque no están, no podrían estar correctamente. Si no abrimos un Facebook, alguien lo abre por nosotros. Si no escribimos una frase, alguien lo tendrá por nosotros. Todas esas formas de conciencia predeterminada por los servicios de informaciones, que son formas de captura, es lo que ha pasado con la estructura de distorsión que tiene la política argentina. Entonces, estamos hablando de partidos judicialistas más o menos, como conversaciones antiguas. Es lo que hay que examinar, y a eso llamaría resistencia, que se pueda resistir estando presionado bajo las formas de quiebre de la conciencia. Por ejemplo, el diputado de una provincia que necesita fondo para copiar la targarilla. Es un drama tremendo y acepto que es una tragedia. Ahora, si de esa tragedia a ese diputado, Juancito, que es un diputado gris, chato, que vivió la interna toda la vida. Eso hay muchos grandes textos que le habla de eso. Sobre todo el cine de Código se caracteriza por este tema, por lo cual tiene que terminar. Juancito, el diputado más chato, más gris, de lo que se esperaba porque estaba a la dita, porque iba a pagar, porque iba a recibir sobre sueldo, sobre... O sea, Lula no es así. Lula es un hombre, a final, el discurso hace... Fue el discurso de un proletario de la vieja obra. Fue el discurso de lo que... No me voy a vender ni estoy vendido, porque ustedes saben que soy yo. Y eso lo puede decir Lula. No todos lo pueden decir. Y en la tragedia gris, el diputado Juancito, que a lo mejor es hasta de San Juan, a lo mejor, que en un momento de chispa imprevista de su conciencia que parecía quebrada, dice, no, yo me he plantado. Por esto no voy a votar. Esté en la carpeta que esté, me hagan lo que me hagan después y estén sobre que me prometan. Eso me parece que es una forma de asistencia absolutamente adecuada a los tiempos oscuros que como. Bueno, muchas gracias.